Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Estás aquí en mi canal, el diario de un ama de casa. Mi nombre es Hermiña y te invito para que me acompañes en este outlet de la tienda Soriana. Así es que si estabas pensando, ¿y esto fue todo el outlet, el recorrido? Pues déjame decirte que aún hay más cosas con muy buenos precios que me encontré en esta tienda. Así es que prepárate para ver todas estas cosas tan hermosas con súper descuentos. Ahora sí que si tú estabas buscando o esperando que bajara de precio algo que viste en la tienda, pues déjame decirte que te des una vueltecita aquí en el outlet porque me encontré muchas cosas que de verdad valen la pena. Muchas cosas que al menos yo había estado viendo en la tienda, o sea, en el súper con precios regulares. El día de hoy que visito esta tienda, más bien el outlet de esta tienda, pues me doy cuenta que tienen el 50% de descuento. Y ya saben que aquí en el outlet está el 30, el 50 y me parece que hasta el 70% de descuento. Así es que chequen las cosas que les gustó, chequen a ver si se encuentra aquí en el outlet. Así es que bueno, pues vamos a ver ahora esto que les estoy enseñando en este momento, que es este organizador para los cajones, para organizar los cuchillos, los cubiertos. ¿Qué les parece? Es de este material bambú, tiene el 50% de descuento y que a lo mejor probablemente en otra tienda tenga un precio similar. Lo que sucede es que de repente hay varias cositas aquí en Soriana que están un poquito más caritas que en otra tienda y que ahora que le ponen el descuento, pues probablemente algunas cosas queden con un precio similar. Pero de todas maneras, bueno, hay cositas que nos encontramos aquí que no vemos en otra tienda. Entonces son esas cosas que pues podemos ver, ¿verdad? Si esto vale la pena, si esto lo encuentro en otro lado con un menor precio o simplemente esto no lo voy a encontrar en otro lado y entonces pues aprovecho el descuento que me está dando esta tienda y es cuando de repente salimos con gangas de verdad que valen mucho la pena. Fíjense nada más en estos cuchillos que yo en lo particular no se los aconsejo. No se los recomiendo, yo he tenido de estos y luego con esos remaches terminan saliéndose o de repente les escurre agua, comentenme si ustedes han tenido algo así como yo les estoy platicando y luego se parten y bueno, a mí no me encanta, pero vale la pena la tabla para picar y también pues el tiempo que te duren los cuchillos, bueno, pues también por el precio me parece excelente. Si estás buscando algo así, pues bueno, esta es una muy buena opción. Miren nada más, todo lo que encontré. Lo que pasa es que muchas veces ponen los anaqueles con otras cosas, no sé, que a lo mejor no es tanto de mi interés y pues yo pienso que esto es de interés también, tanto mío como de ustedes. Como por ejemplo esta tabla para picar que me encantó, miren, tiene un precio de $180 pesos, antes tenía un precio de $359 pesos, el tamaño es mediano y me encanta porque parece como si fuera un platito, o sea que a veces cortamos el tomate, cosas así que tienen juguito y se nos anda saliendo por toda la tabla. Pues aquí no te va a pasar porque tiene un pequeño borde que evita que eso suceda. Para las personas que les gusta preparar diferentes tipos de bebidas, pues miren, aquí está este set que trae para exprimir limones, me imagino que también naranjas. Bueno, yo no sé cómo se utilice, pero si tú estás buscando algo como este, pues te enseño lo que te puedes encontrar. El día de hoy aquí en el outlet de Soriana con un precio de $59.50, antes tenía un precio de $199 pesos, o sea que tiene más del 50% de descuento y me parece excelente. Aquí está este otro para poner los rollos de papel, antes tenía un precio de $299 pesos y el día de hoy tiene un precio de $150 pesos. Me parece que probablemente esté a un precio similar en otras tiendas. Vi uno en la tienda Coppel que tenía un precio similar y que traía un conejito que también estaba muy lindo. Si a ti no te gustan las cosas con decoración, pues esta es una buena opción. Aquí te lo dejo. El material es de bambú. También les puedo decir que el bambú, ciertos accesorios o decoraciones son un poquito más caras. Me gusta este material, me gusta el color. También las baterías de cocina que no son nada baratas. Pues este modelito que trae 7 piezas el día de hoy tiene un precio de $700 pesos. Estas son las piezas que puedes encontrar y si tú en el pasado la compraste con el precio regular, pero necesitas todavía una más, pues mira qué bonita está. Me gusta todo lo que trae esta batería de cocina en color azul y miran todo lo que hay, lo que se pueden encontrar. Bueno, yo aquí me pasé más de una hora grabándoles, viendo, porque les grabo, pero a la vez me deleito porque me encantan las cosas de cocina. Miren esta budinera en color azul de la marca CINSA. Si estás buscando algo como esto, requieres algo como esto, pues aquí está este modelito. Aquí están los precios que tiene el día de hoy esta tienda. Ya saben ustedes que estos recorridos también les puede servir para comparar. Esta me encantó. También es de la marca CINSA en color verde. El detalle que me encantó pesa esta budinera y me encantó. Miren que esto es como para que no se caliente. Es como si fuera de un silicón muy fuerte, macizo. El color también me gustó mucho y pues tiene un precio de 390 pesos. No está muy barata que digamos, pero bueno, si lo comparamos con el precio que tenía, podemos decir que bueno, probablemente si tú conoces esta marca, la has utilizado en otras tiendas. Ya sabes que a lo mejor la vas a encontrar con un precio regular, pues sería una ganga, ¿verdad? Pero si tú sabes que a lo mejor en otra tienda tiene el mismo modelito o alguno parecido tiene menor precio, pues ahora sí que tú comparas, eliges y decides. Miren, también me encontré con esto que tiene un precio de 74 pesos. Ahora sí que esto, este modelo, este material es del tiempo de las abuelitas. Aquí no se pegaba nada. Yo no tengo alguno como esto, como estas piezas. No he cocinado. No les puedo decir si funciona, no funciona, si se pega o no se pega, porque no tengo algo como esto. Pero si ustedes lo han probado, coméntenme si es igual, si funciona igual, como cuando cocinaban las abuelitas en este tipo de material, que ahora pues muchas veces lo utilizamos como decoraciones, como piezas para servir la comida. En mi caso, este, yo no tengo alguna sartén de este material y por eso no se los puedo, este, ay, se me va la palabra, pero no les puedo decir si funciona o no funciona. No se los puedo recomendar, porque no lo conozco. Pero me gusta mucho, me encanta y no son nada baratos. Esto lo venden también en Liverpool a un precio por las nubes. Así es que si a ti te gusta, mira, aquí están los precios que te puedes encontrar en el outlet de Soriana. No dentro del súper con los precios regulares, sino a un ladito en el outlet. Aquí están los descuentos. Este tazón en color verde también está muy bonito y todos son de peltre. Están los platos, los comales, este, eso es como para hacer las ensaladas. Aquí está, mira, este es el plato. Tiene un precio de 48 pesos. Tiene el 50% de descuento. Y lo único malo de este material es que un golpecito y se le hace ahí su marquita. Enseguida se marca con un... Ahí está, mira, el ejemplo. Se cae la pintura y en mi caso, para mí, pues ya no sirve, ¿verdad? Si vas a utilizarlo para cocinar, pues ya no sirve. Así es que mira. Pero si lo vas a utilizar como decoración, bueno, hasta puede agarrar un estilo como vintage, ¿verdad? Bueno, mira, aquí está este otro. Es una salsera que tiene un precio de 44 pesos. Aquí está el platón también en color verde. Lo encuentras en dos colores. En color verde y en color negro. Como puedes ver, este verde también luce muy bonito. Ahora sí que si se te cae en el de color negro, pues ahí sí no se va a notar. Aquí está, mira, está el precio del otro modelito que es de 69 pesos. Esos es el mismo, es como la ensaladera. Así es que, ¿qué les parece, mi gente linda? Coméntenme sus experiencias con este material. Algo que llama mucho mi atención es este utensilio que no lo he comprado y no lo voy a comprar y no lo quiero comprar porque tengo. Pero me gusta mucho este modelito. Me parece muy práctico, pero de verdad que yo tengo uno parecido y que de verdad digo no, no y no. Y pues el día de hoy tiene un precio de 250 pesos. A lo mejor si costara 100 pesos, de verdad sí me lo traigo. Pero pues todavía tiene un precio de 250 pesos. No está nada barato. Pero bueno, si tú necesitas, requieres algo como ese, ese está muy bonito. El rallador tradicional, el rallador clásico, 125 pesos. Igual no sé por qué este tipo de utensilios no es muy barato, pero pues bueno, digamos que por 125 pesos está muy bien. Aquí está este juego de tres botes para organizar ahí tu alacena. Y pues el día de hoy tiene un precio de 200 pesos. Y me encanta porque trae diferentes colores y trae ahí sus etiquetas. ¿Y qué te parece? Todo está muy bonito. Y ahora esta charolita por 140 pesos que, miren, ustedes no me van a dejar mentir que esto en la tienda tenía un precio regular que para mí se me hacía de verdad. ¿Por qué está tan caro? Y bueno, el día de hoy lo encuentras con un 50% de descuento. Como por ejemplo, este tazón que tiene un precio de 80 pesos. Está súper bonito. Es el modelito que me encanta. Es el modelito de rosas con limones. Está súper bonito el color, el modelo. Bueno, hay varias cosas. En el video anterior te traje más cositas de este mismo modelo. Y aquí te estoy enseñando la ensaladera y también está el plato trinche. En el video anterior me parece que te enseñé la otra ensaladera, la que trae las cucharas. También están los vasos. Hay otros modelitos muy bonitos que te puedes encontrar con el 50% de descuento. Mira, aquí está. Y además hay otros modelitos. El material es de melamina. Y ahora sí que yo pienso que he tenido algo de suerte porque he llegado en los momentos precisos en donde me he encontrado cosas muy buenas que valen la pena y que inmediatamente digo que se los tengo que compartir a ustedes también para que puedan hacer sus anotaciones, sus cuentas, sus comparaciones. Y ya saben ustedes que siempre que vea algo que valga la pena, inmediatamente se los voy a compartir. También está aquí en el outlet estas macetitas. Son artificiales. Esa me encantó en lo particular. Es un helecho muy bonito. Es chico, pero pues está muy bonito. También como este me pareció como muy silvestre, muy natural. Y de repente necesitamos este tipo de accesorios decorativos en este tamaño. Y como siempre les menciono, nada más es como para complementar alguna decoración. Sobre todo en cosas como para el baño, como para la cocina, algún detallito para añadir algún detallito en especial, pues eso está muy bonito. Hay varias cosas. Hay cosas para el baño, para la cocina, algunas decoraciones, las toallas, los tapetes, ollas. Bueno, hay muchas cosas que me encontré el día de hoy aquí en el outlet, que me encantó. Yo estaba alucinada viendo, porque muchas veces hay cosas que raras, ¿verdad? Raras, que como que no valen la pena, como que están carísimas, como que no sé quién compraría esto, pero el día de hoy me encontré con muchas cosas muy buenas, prácticas, con descuentos, sobre todo cosas prácticas con descuentos. Este, por ejemplo, es para los niños, es un entrenador para los niños, tiene muy buen peso, así que no se van a hundir en la taza del baño. También, miren, están estos cortadores, que, pues sí se me hacen caritos, porque los podemos encontrar en prichos también, pero pues este es de otro material, tiene un precio de 94 pesos, pues tiene una marca que trae, que saca varias cosas, tiene varios artículos esta marca, y pues miren, por 94 pesos, si a ti te gusta esta marca, aquí puedes encontrar estos dos modelitos de cortadores, de mariposa y de flor. Y aquí a un ladito también están estos moldes de silicón, que tienen un precio de 175 pesos, probablemente por la utilidad que tienen estos moldes, que te puede servir tanto como para congelar, y también como para hornear, pues de ahí es el precio, ¿verdad? Pues aún con el 50% de descuento, me parece que es algo caro, pero bueno, si tú conoces de estas piezas, pues a lo mejor tú puedes opinar, que pues que tiene un muy buen precio, yo como pues no lo utilizo, me parece que está un poquito caro, como para decir, bueno, me compro uno para tenerlo por cualquier cosita, ¿verdad? Como de repente nos pasa, y nos vamos ahí llenando de cositas que no necesitamos, que no hemos usado, y que seguramente nunca lo vamos a utilizar, ¿verdad? Eso es lo que de repente nos pasa, cuando también nos alocamos ahí, tratando de aprovechar estos precios bajos, que después decimos, para fulanita de tal, para mi prima, para esto seguramente, y después la prima, ni la sobrina, ni la tía, hornean, o preparan algún postrecito, y ahí nos vamos quedando con las cositas, y que bueno, después hay que hacer una depuración, que nos duele, ¿verdad? También se pueden encontrar cosas, para el arreglo personal, como esto que ustedes están viendo, esta pistola para secarse el cabello, para alisar el cabello, que tiene un precio de 425 pesos, hay varias marcas, varios modelos, para varias cosas que tú necesites, como por ejemplo, esta otra, de la marca Remington, que tiene un precio de 400 pesos, antes tenía un precio de 800 pesos, también desconozco, si está en el precio o no, porque no son cosas, que utilizo todos los días, o que compro, o que voy comprando los diferentes modelos, que van saliendo, ¿verdad? No sé si alguien haga algo así, pero igual, este, que tiene un precio de 600 pesos, que es un kit facial, para cuidarte el rostro, la piel, igual, no sé, 600 pesos, igual me parece que es algo caro, no sé si en otras tiendas, tengan algún precio similar, similar, bueno, yo aquí les enseño, lo que me estoy encontrando, en lo que sí, les puedo recomendar, se los recomiendo, y las cosas que, en las cosas que he utilizado, y en las cosas que me parece, que valen la pena, y pues en otras cosas, pues ahora sí, que aquí se los dejo, ustedes, juzguen por ustedes mismos, si vale la pena, si no vale la pena, si está en el precio, si sí tiene un buen descuento, como por ejemplo, este que tiene un precio de 450 pesos, yo creo que sí, he encontrado, en otras partes, este tipo de herramientas, con este precio, pero igual, verdad, también puede ser, por las marcas, este por ejemplo, tiene un precio de 195 pesos, pero este ya es para la cocina, es una batidora de mano, que yo les recomiendo, que tengan esta, si sobre todo, no haces los grandes pasteles, las grandes recetas, y únicamente, de repente, requieres de algo así, esto es suficiente, y también están, estas vajillas, miren, esta me encantó, trae 16 piezas, de la marca Elite, el color está súper bonito, está así como que muy orgánica, de un estilo como bojo, así como no sé, me encantó, y también, si a ti te gusta lo moderno, que te parece esta otra, que además, el material es de porcelana, en color blanco, creo que está combinado con gris, y que pues te encuentras, con un precio de 700 pesos, y que probablemente, por el material, que es de porcelana, pues valga la pena, verdad, bueno, aquí está, esta otra vajilla, de 16 piezas, que tiene un precio, de 675 pesos, también, es de porcelana, de la marca Art, y que me parece, una vajilla, muy original, está muy bonita, ¿qué les parece a ustedes? original, lo está, en color blanco, y negro, y bueno, pues aquí están, estas vajillas, y también está, esta pastelera, que es medianita, podemos decir, está muy bonita, estas no son nada baratas, nunca en la vida, y pues el día de hoy, tiene un precio, de 390 pesos, tiene el 50% de descuento, el precio que les estoy dando, ya es con el descuento aplicado, y aquí está, este par de tarros, para que te prepares, tu tacita de café, no sé, si traía el, el molin, el molinillo, me parece que es, el molino, o esa, esa carrita, como para preparar el café, nunca lo he hecho, no lo conozco, nunca lo he utilizado, pero aquí dice, no, mira, solamente son, 6 tarros, de vidrio, de una capacidad, de 451 mililitros, y tiene un precio, de 150 pesos, únicamente son, 6 tarros, nada más, no trae, la jarrita, esa que les estoy diciendo, que nunca he utilizado, es para preparar, algún tipo, de café, lo desconozco, les digo, no, no lo he utilizado, y también están, estos vasos, con un precio, de 165 pesos, es una jarra, más 4 vasos, son 5 piezas, y aquí, me encontré, esta fibra, para limpiar, las rendijas, de las puertas, de las ventanas, me parece, muy práctico, muy útil, y pues nada más, pues vamos a ver, si trae, el precio, pero mira, el material, es como si fuera, una fibra, muy rígida, muy porosa, y pues vamos a ver, si está aquí el precio, y aquí está, mira, por 30 pesos, si tú requieres, de algún accesorio, como este, para hacer tu limpieza, pues yo creo, que si vale la pena, están, este contenedor, es para agua, yo pensé, que era para, guardar alimentos, y pues no, es para, es como para ponerlo, en el refrigerador, o como para prepararte, tus aguas frescas, si no requieres, de nada decorativo, verdad, y eres muy práctica, muy práctico, pues esta jarrita, te puede servir muy bien, ahí trae su llavecita, para que la coloques, y estaba tratando de ver, porque pensé, que eran contenedores, para guardar alimentos, y pues no, mira, aquí está la imagen, es para preparar, y servir tus bebidas, y tiene un precio, de 70 pesos, verdad, así es que si requieres, de algo como esto, pues bueno, mira, aquí, nada más, por ser prácticos, o prácticas, el modelito, pues está muy bien, hay varios, de estos trastecitos, como este, por ejemplo, que cuesta, 110 pesos, me parece, que está, algo caro, pero el material, es como si fuera, aluminio, me gusta la tapa, no me lo compraría, prefiero comprarme, otros modelitos, que traigan más, o que sea más grande, o que luzca más bonito, pero bueno, aquí te dejo, lo que me voy encontrando, y también están, estos otros, que tienen un precio, mira, 34.50, me gusta más, está más bonito, más lucidor, y pues bueno, aunque el otro, es como para, servir comida, para guardar comida, para el lunch, estos días son más, como para organizar, la alacena, este por ejemplo, tiene un precio, de 59 pesos, está excelente, ahora sí, que si estás buscando, este tipo, de utensilios, para organizar, tu alacena, bueno, pues puedes checar, estos precios, estos modelitos, que te estoy enseñando, que ya viste, que tienen, el 50% de descuento, y bueno, pues mi gente linda, ahora sí, este es el fin, del outlet, de mi visita, por el outlet, de la tienda, Soriana, te agradezco, el que me hayas acompañado, coméntame, si encontraste, cositas muy bonitas, y además, útiles, para tu hogar, te invito, para que te suscribas, si aún, no te has suscrito, para que puedas recibir, las notificaciones, cada vez, que yo suba, un nuevo video, y no te los pierdas, ahora sí, mi gente linda, que ya saben ustedes, que nosotros, tenemos una cita, aquí, hasta un próximo video, les mando, mucho cariño, un abrazo muy fuerte, besitos, bendiciones, y nos vemos pronto, bye.